Hola amigos, tal como estáis? Os habla Betty Romerito. Os envío un gran saludo ahí donde me estáis viendo o escuchando. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que es el diseño gráfico para marketers, para nosotros. Lo importante que es que tengamos nuestras landing page, nuestros gráficos de gran calidad y que sean muy atractivos. Aunque a veces eso es un poco costoso porque hay que hacer los mockups con un diseño sumamente profesional, en alta definición, comprar fotografías, hacer los retoques y si no sabemos Photoshop o no sabemos usar herramientas de diseño, pues es un poco complicado. Pero para eso existen softwares como este que se llama Play Mocap. Bueno, no es un software, son templates. Play Mocap es esta y es para crear mockups realistas y transformarlos en vídeos de alta calidad o en imágenes o en banners animados en menos de 10 minutos. Es para hacerlo en PowerPoint. ¿Veis? Ahí está. Voy a quitarle el audio porque yo si lo oigo, vosotros no, pero yo sí. ¿Veis? Este tipo de cosas las hace este tipo de programas de plantilla. ¿Veis? Ahí está. ¿Qué tiene este Play Mocap en especial? Tiene explainer videos, promos para webs, playos para magazine, covers para libros, discos, para landing page, autoresponders, en fin. Tiene un montón de cosas. Para T-shirts, para libros. ¿Vale? Ahí está. ¿Veis? Este, por ejemplo, es un mockup que tienen ellos. ¿Veis? Es fácil de diseñar y tal. La verdad está muy bien porque a mí, yo, por ejemplo, me gusta mucho usar los mockups. Este es un tipo de mockup que tienen. ¿Veis? ¿Veis? Esos son los diseños. Son fácilmente personalizables, como lo pone aquí. ¿Veis? Así, súper fácil. La verdad es que es muy fácil hacerlo con PowerPoint. ¿Veis? Aquí están las cosas. Os pone tutoriales, así que no tengáis miedo porque está muy bien. Mira, aquí os ponen otro diseño. Me manda a YouTube. Voy a quitar el audio. ¿Veis? Ahí está. Lo voy a adelantar. Voy a adelantar. Este tipo de cosas. ¿Vale? Ahí estamos. Más cositas. Y, como ya sabéis de qué va esto, cómo es, voy a mostraros lo que tiene. Vamos a irnos hacia el final de todo. Mirad, qué bonitos. Si tenéis alguna tienda de camisetas o queréis diseñar vuestra camiseta, pues así lo podéis hacer también. Pero son mockups, ¿eh? Son mockups. No hacen los diseños. Simplemente montan los diseños. Ahí está. Tiene ocho video explainers. Cincuenta y tres. Cincuenta y tres portadas realistas en tres dimensiones. Tres promos para web. Veintinueve diseños de Teixears. Diez layos para revistas. Para libros otros diez. Banners animados. Cuatro plantillas en HTML para landing page. Steadyboards para video explainers. Eso es lo que tiene. Y el precio está en treinta y siete dólares. Es la versión básica. Ahora, tiene la versión pro, que es esta. Que tiene más cosas, desde luego, para doblar el paquete. Con más posibilidades. Y aquí ya tiene las licencias comerciales. Y la licencia de desarrollador. Evidentemente, yo tengo las licencias de desarrollador. Hay un plan más arriba, pero ese ya no os lo muestro porque ese es solo para mí, para poder revender. Así que ese no os lo muestro. Pero, veis, ahí está. Tiene más cositas. Más video explainers. Más promos para landing. Más de todo. Tiene más de todo. Diseños muy, muy actuales. Además, este ya tiene no solo el diseño de la portada, sino de los interiores también. Esto es súper importante, el diseño del interior. Más cover templates. Veis qué bonitos son. Son súper personalizables también para discos, para cajas. Más en 3D. Estos son mockups todos para 3D. Ahí está. Más de ropa. GIFs animados. En fin. Tiene todo. Y esta versión extendida con todo esto nos sale en... Esto es un bono. 37. Sería en 37 más 37. Sería en 70 y algo. 35, 74 dólares. Está muy bien. El tipo de imagen que conseguimos son como estas. Mirad. Este es uno de los que tiene. De este tipo. Veis, nosotros aquí podéis sustituir la imagen. Aquí. Mirad. Quitáis esto. Cerrar. Ponéis el vuestro. Ponéis el vuestro. Ponéis el vuestro. Y podéis poner el mockup que queráis. Igual aquí. Esto, por ejemplo, se quita. Y vosotros podéis poner aquí lo que sea. Lo mismo aquí. Este es el tipo de mockup que tiene. Veis. Aquí lo quitamos. Está listo para que vosotros lo trabajéis. Y pongáis vuestros propios diseños o vuestras propias imágenes. Lo que sea. Se quita. Y ya queda perfecto. Este es el tipo de mockup que tiene. Nos entrega formato landscape que es este. Y formato vertical que es este. Para stories de Instagram, para Pinterest, para lo que sea. Mirad. Este tipo de mockup, por ejemplo. Tenéis este. Lo quitáis. Ponéis aquí el vuestro. Son imágenes muy limpias en alta definición. Mirad. Fuera. Bonito. ¿Veis? Y no solamente esto. Aquí tenéis un montón de cosas. Y en el upgrade tenéis también otro montonazo de cosas más. Entonces, vamos a ver si tiene algún resumen de lo que nos llevamos. No, no está el resumen por ahí. Debe estar muy arriba. Pero son muchos. A mí me gusta mucho este tipo de software. De herramientas. Son herramientas más bien. Porque me ahorran mucho tiempo. No necesito habilidades especiales. Tienen buenos tutoriales. En fin, está muy bien. Para mi lista privada, como siempre, es gratis. Completamente gratis. Se van a ahorrar ahora un buen dinerito. Y para los que no están en mi lista, pues abajo también dejo el enlace para que podáis conseguirlo a un precio muy, muy, muy accesible. Y si no estás en mi lista, aprovecha. Aprovecha este verano y refrescate metiéndote a la lista privada. Porque la verdad, vale la pena. Bueno, lo dejo aquí. La gente de mi lista ya sabe dónde ir a buscar estos freebies. Y los que no, bueno, pues ya sabéis que podéis apuntar. O podéis conseguirlo a un muy buen precio aquí abajo en la descripción. Te deseo muy buen día. Se despide Betty Romerito. Y nos vemos en el siguiente video.